Arranca una super estrella del merengue, 20 minutos corrido de Miriam Cruz, su majestad. Suéltala Joaquín. Ahí está subiendo. Una estrella que brilla con luz propia. Su majestad a los pies del mundo. Elegante como siempre. La Jus Récord. Llegó Miriam. 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 Los rompe tarima con Miriam, en vivo Yo no soy una loba, no, yo no voy a... Yo no voy a recitar sus carnes y mandarte los huellos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Yo no voy a depurar algo de despreocuparte Los Rompetarima, 14 minutos, 53 segundos. Para una estrella, Miriam Cruz, en vivo. Y que sepas que soy tuya, que eres más fuerte que yo. Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser tu modo, no pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo, amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puede ser así si pretendes darme celos y volverme de loco? A ver si así me sacas una gota más de amor. Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo y divertirte conmigo y sentirte superior. Tú ganas, amor, me rindo del todo. Agradecer a tu modo, no pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo, amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? No abuses. No abuses. ¿Cómo puede ser, yo? ¡Gracias! Tu ganas, amor, me rindo del todo Agradecer a tu modo No pidas más ya de mí Tu ganas, no abuses de que te amo Amor, no me hagas más daño ¿Cómo puede ser así? Luces, luces Un espectáculo de luces y sonido Miriam, una estrella Que brilla en el firmamento Dale pa' allá ¿Tú quieres? Los rompetarimas en vivo con Miriam Quedan 10 minutos 45 segundos Un espectáculo Una estrella Es de aquí Que ganas de no verte nunca más Aunque no fuera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser también de él Decirte que con él estoy mejor Que me compartes A él le sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Que ganas de no verte nunca más Llegó tu cruz Y qué cruz Qué ganas de no beber nunca más Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No, 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 no Pidas eso Qué ganas de no beber nunca más Y ser perdiente Decirte que con él estoy mejor Que me doblancer A él le sobe el tiempo como a mí A él le hace la sangre como a mí Con él me encuentro tan dispuesta, tan mujer Tan mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fui yo una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta Que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia Qué invento Qué invento Una mujer rompiendo la cajima Tú no bailas Baila de papá A fuego Esto es en vivo Esto es en vivo Competencia Acerrando ¡Vamos! Quedan 5 minutos 20 segundos Raimundo Ortiz está secando a Miriam El estudio se está quemando ¡Juego! 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 No! ¡Juego! 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 Y que me quieres y que me amas y con otra te metes en la cama y que me quieres y que me amas y con esa loca me engañas Ay, si te hiciera lo mismo yo que te pareciera que te acariciara otro, que besara otro Me lo comiera Sin miedo a horrores como yo Esté en el mismo acto Estoy segura De rabia que ríes Hacerme pedazos Probar un poco de tu sopa Estoy segura No te gustaría No me lo hagas menos Con esa porquería Sabía el plato de diamante No es lo mismo que con la delito No puedes rebajarme Con ese disparate Pero ven acá Y que me quieres Y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres Y que me amas Y con esa loca me cae Sigue la cruz ¿Qué te pareciera que llorara por otro, cambiara por otro y me lo comiera? Si me agarrarás como yo No puedes rebajarme con ese disparate Y que me quieres Y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres Y que me amas Y con esa loca me cae Y que me amas Y que me amas Y que me amas Y que me amas Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego... Doro tu amor Dale tú, baby Dale, papá Dale, 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 dale Si, ay, 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 ay ¿Qué? ¿Quién quiere bailar? ¿A quién? A ese S Dale, papá Dale tú, machuca 24 segundos O Machuca el gorro Ay, 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 chichi Pero machuca Esa machuca Se cogió Se la copió Miriam 5, 4, 3, 2, 1 Rompió el cronómetro Miriam Dale, dale, Daniel Acaba de romper el cronómetro Miriam Cruz Por primera vez Una mujer Rompe el cronómetro En Bebeto TV Vengo ahora No me haces caso No me haces caso No soy de hielo, soy humana Me deja sola y siempre en casa Solo parranda y borrachera Está aumentándote la cuenta Después que todo esté perdido No será culpa, mi amor te vivo Me da al salir de casa Era mi marido Y tan solo tuve amores contigo Único Que me he querido Pero ya no es por más Esa es su visión Arranca por si me sigas y me amas No me abandones siempre en casa Hay peligro si estás sola La carnaval Oye de bien lo que te digo El juego se levantó aquí mismo Piensa bien lo que tú haces Porque haré lo mismo Y tan solo tuve amores contigo Tan solo tuve amores contigo Tan solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no es por más Esa es su visión Arranca por si me sigas y me amas No me abandones siempre en casa Que hay peligro si estás sola La carnaval Que gastas el tiempo En otras mujeres No te creas una acción En cualquier momento explica la bomba Mira no estoy jugando No soy de hierro Soy humana Me dejas sola siempre en casa Solo parranda y borrachera Está aumentándote la cuenta Después de todo este perdido No será culpa mía te digo Me da al salir de casa Era un marido Tan solo tuve amores contigo Único hombre que he querido Pero ya no soporto más Esa es su visión Arranca por si me amas No me abandones siempre en casa Que hay peligro si está sola La carnaval No me abandones siempre en casa Lo que se ha vivido No me abandones siempre en casa No me abandones siempre en casa Pero ya no soporto más No me abandones siempre iban a ser Catorce TV Haciendo Historia Gracias Atención Quirós Yo quiero pequeñas cosas Si lo tienen por ahí, debajo de la manga Suéltala Quirós Recordar es vivir Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día no nace Es insolente el sol, se mete en cada rincón Hoy yo soy el reloj, gracias por su pavo Peino mi cabello aunque no lo crea, veo en el espejo que no soy tan fea Olé a la cocina y abro la lavera Se acabó la leche, tomo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol Qué alegría, otro día viva En la radio, mi voz me encanta Y lo despierta y lo despierta en mi buenos días, amor Despierta en mi luna, desuíte con el sol Prendo un cigarrillo, aunque yo no beba Él me grita, deja, yo le invito a prueba Es un chiquillo, sé cuál es su idea Si él no me desiste, que haga lo que quiera Si después de todo, todo lo que quiero es ser Esas son las cosas Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas que no se senten bien Las cosas, las cosas, las cosas que no se senten bien Y si solamente el sol se mete en cada rincón Un despierta en mi luna, desuíte con él, con él, con él El sol, las pequeñas cosas de todas las tías Son las grandes cosas que han tenido en la vida Una frase estira, es una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine, otro donde no está el sol Un beso en el cine, otro donde no está el sol Un beso en el cine, otro donde no está el sol Las cosas, las cosas, las cosas que no se senten bien Un beso en el cine, otro donde no está el sol Muy bien Un beso en el cine, otro donde no está el sol Y un beso en el cine... Un beso en la lobbica Vamos a bailar Ay, mi madre Se encendió Miriam Dale, Felipito ¡Vámonos! Sigue la cruz Dale, Lorena ¿Dónde está Yulay? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!